Estudiantes y docentes del Centro Tecnológico Comandante Hugo Chávez rinden homenaje al legado y al 94 aniversario de natalicio del comandante Tomás Borges Martínez, así como al 98 aniversario del natalicio del comandante Fidel Castro, quienes siguen siendo una inspiración para toda América Latina. Estamos celebrando el natalicio de dos grandes hombres revolucionarios que han dejado su vida y el legado a toda una generación, nosotros implementando desde la educación técnica, desde la alfabetización, desde los procesos educativos, formativos, desde la formación de cada uno de nuestros docentes y los lazos de solidaridad que siempre tenemos que nosotros ir representando y proyectándolo a nuestros estudiantes técnicos. Presentaciones artísticas, recital de poesía y la colocación de ofrendas florales fue como conmemoraron y celebraron los estudiantes a ambas figuras revolucionarias. Me siento orgulloso de poder tener dos grandes imágenes. Hoy en día son figuras que me ayudan a vivir mejor y seguir inspirándome en figuras que años atrás ellos combatieron, uno por la liberación de nuestra sociedad y el otro para el crecimiento de nuestros estudios. Además, en honor a estos líderes históricos se ha organizado una serie de actividades en los centros tecnológicos de todo el país, que incluyen actos conmemorativos, foros y festivales. Además, se inaugurará el nuevo Centro Tecnológico Chiltepe en Ginotepe, que ofrecerá capacitación técnica y tecnológica en el sector agropecuario. Con cámara de Guillermo Cano, para Crónica TN8, Lisbania Sánchez.